Antes de comenzar con este video me gustaría decir que este video es patrocinado por nadie Porque nadie quiso patrocinar esta chingadera Y como nadie quiso patrocinar esta chingadera pues voy a llorar A menos de que me sigas en Twitch Es gratis y el link está en la descripción y vamos a estar en vivo hoy a las 6 y media si no se me olvida Hace 3 meses aproximadamente decidí hacer una segunda parte de mi video de archivos perdidos de Cartoon Network Bueno hoy haremos exactamente lo mismo pero con el video de Nickelodeon En caso de que no hayas visto aquel video primero que nada muchísimas gracias por demostrarme que te valgo 3 hectares de chorizo Pero bueno como tu a mi si me importas esas 3 hectares te explicaré que rollo Esta serie hablaba de como las cadenas de televisión tienen material que pudo haber llegado al público en general Sean episodios, videojuegos, mercancía o incluso series completas Que con el tiempo se han perdido o de plano nunca salieron al público Lo que al menos para mi resulta muy interesante En este video se hablará del material que fue producido por o para Nickelodeon del que se tiene muy poca información Pero que se sabe que si fue producido ya que su existencia ha sido confirmada No son creepypastas son cosas 100% reales Pero bueno para no hacer este video más largo de lo necesario Cabrona, cierra la boca y aprecia archivos perdidos de Nickelodeon 2 Super Sponge Super Sponge es un videojuego de Bob Esponja desarrollado por Climax Group Y publicado en conjunto por THQ y Nickelodeon para la Playstation y el Game Boy Advance en el año 2001 Se trataba de un plataformero en 2D que combinaba algunos fondos y escenas en 3D Bueno las versiones de Playstation y Game Boy Advance no tienen nada de raro Es muy fácil encontrarlas por Ebay o aquí en internet Lo raro es encontrar la versión para Nintendo 64 A la par de las versiones disponibles se estaba trabajando en una para Nintendo 64 que fue cancelada Se cree que la razón de su cancelación fue debido a las limitaciones de espacio de los cartuchos de Nintendo 64 Aunque también se dice que no salió para esta consola debido a que la Gamecube se estrenaría en menos de dos meses después del lanzamiento del juego Y esto no sería conveniente para Nickelodeon Hasta este momento solo se han encontrado varias piezas de artes conceptuales del juego Así como la posible portada de este, que es la que estás viendo ahora mismo en pantalla Es muy probable que la versión final de esta consola ni siquiera exista Aunque hay personas que afirman haber descubierto el prototipo del juego para la Nintendo 64 Pero hasta el momento ninguna de estas ha sido confirmada Así que lo interesante o posible no es encontrar el cartucho final Sino el material que pudo haber conformado este A pesar de que Kablam terminó su producción en el año 2000 Nickelodeon continuó utilizando a Henry Ayun hasta mediados del 2001 Los presentadores del cómic más popular de Nickelodeon dejaron Kablam para presentar una serie de cortos en forma de noticiero El cual llevaba por nombre Nicktoon World News La trama de este se basaba en Henry Ayun reportando y hablando de cosas sobre Nickelodeon Como promocionar videojuegos, series, películas o eventos especiales relacionados con este canal En algunos casos hablaban sobre series, caricaturas y películas ajenas a Nickelodeon Esto con el fin de darles promoción o para hacer una referencia relacionada con algo a Nick Solo 5 cortos se encuentran disponibles en internet La verdad es que se desconoce exactamente el número de cortos producidos y no hay mucha información de estos Pero según varios rumores se especula que deben de ser muchísimos más Declaraciones de personas que afirman haber visto esta serie comentan que por lo menos debe de haber de 10 a 15 episodios perdidos de esta serie Nickelodeon Launchbox De 1991 a 1994 Nickelodeon transmitió un programa educativo llamado Nickelodeon Launchbox A pesar de que estuvo al aire por 4 años solo se producieron 9 episodios Lo que quiere decir que se produjo un episodio cada 9 entre 4... 2.25 años No aguante hice la operación al revés La trama de esta serie era la de buscar enseñar a los niños lo que se conocía hasta el momento del espacio exterior Y teorías de este mismo pero presentadas de una manera entretenida y dinámica Porque todo el mundo sabe que es más fácil entender el origen del universo con peras y manzanas Solo para que te des una idea de la calidad de la información que esta serie manejaba Esta fue realizada con ayuda de la NASA El programa era conducido por un joven en compañía de un grupo de adultes De adultes, que pedo me volví al día de feministe X El programa era conducido por un joven en compañía de un grupo de adultos Quienes yo asumo eran los expertos que explicaban los diferentes temas del espacio Hasta el momento en el que se está grabando esto De los 9 episodios solo se tiene acceso al episodio 7 El cual lleva por nombre de Inner Plates Los 8 restantes se encuentran perdidos Algo extra es que varios sitios en internet afirman que DVDs de esta serie Se vendieron por un sitio de ventas online Cosa que honestamente yo no creo ya que el programa dejó de producirse antes de que existieran los DVDs Y de que he buscado todo tipo de imágenes sobre el programa y no existe nada físico como tal Nick Extreme Sports y Avatar The Last Airbender Seguramente conoces consolas como Playstation, Xbox y toda la familia de Nintendo Puede que quizás conozcas la Sega o Atari Pero vale, creo que es muy probable que no sepas nada sobre la Hyperscan Bien, la Hyperscan fue una consola que lanzó Mattel en el año 2006 Y que fue un tremendo fracaso Tan así que solo se realizaron 7 juegos para esta consola De los cuales solo puedes jugar 5 Nick Extreme Sports y Avatar The Last Airbender Fueron dos juegos cancelados para esta consola Cancelados entre comillas ya que en internet hay imágenes del producto físico Pero no del videojuego como tal Verás, la Hyperscan, aparte de utilizar un CD Requería de tarjetas para poder desbloquear ciertas funcionalidades del juego Vendría siendo algo así como el equivalente a un amiibo hoy en día Para ambos juegos se pueden encontrar imágenes de los paquetes de tarjetas Y los rumores dicen que el juego del Avatar estaba casi por finalizar Por lo que es muy probable que existe en algún lado En cambio, el de Nick Extreme Sports se canceló rápidamente Lo que quizás quiera decir que no existe mucho de este juego Adiós chicos Robo Den Monster Robo Den Monster es un Nick Toon que estuvo muy poco tiempo al aire Este se estrenó en agosto del 2012 y se canceló en enero del 2013 O sea que solo se transmitió durante 6 meses En Estados Unidos hijos de la fredad Ya sé que en Latinoamérica reciclan este tipo de series como por siglos Bueno, mientras esta serie estaba al aire Nickelodeon ordenó que se realizará una segunda temporada de alrededor de 14 capítulos Pero al final decidieron cancelar la producción de esta y abandonaron por completo la serie Se sabe que esta temporada sí se llegó a producir Y que los episodios de esta temporada existen Debido a que el creador de la serie así lo afirmó en una entrevista Y de hecho, en internet están disponibles dos de los 14 episodios de esta temporada Los dos episodios disponibles se titulan Bling Pirates y Best in Murph El primero sí se transmitió por Nick Y el segundo no se tiene idea si existe una versión finalizada Ya que lo único con lo que contamos es un video del storyboard y algunas imágenes En general se desconoce que pasó con los restantes 12 capítulos Quizás dos episodios no existan como tal Pero debe de haber imágenes, storyboards, sketches, guiones, etc, etc Después del éxito que fue la película de los Rugrats en 1998 Nickelodeon tenía planes para llevar a más de sus series animadas a la pantalla grande Una de estas sería llevar a... ¡Ah! Real Monsters Se sabe con certeza que esta información es real Ya que en diversos foros se habla sobre esta E inclusive esta es mencionada en la wiki oficial de la serie Así que la película de esta serie no es un rumor Sin embargo la producción de esta película terminó siendo cancelada Debido a que la historia de esta se consideró muy oscura para los niños La verdad es increíble la cantidad de producciones que tuvieron que ser canceladas por este mismo motivo Aparentemente esta decisión se hizo a último minuto Por lo que la gran parte de la película debe de existir en alguna parte de Nickelodeon Poco después de la cancelación de la película La serie sufrió varias censuras por las temáticas que manejaban Solo para después ser cancelada en su totalidad Incredible Siempre que alguien habla sobre este episodio lo hace ver de un punto de vista aterrador Lo hace ver como si se tratara de una historia de terror Cuando el storyboard realmente existe Esto ha sido confirmado varias veces De hecho hasta el director de la serie comentó varias veces Que el equipo hacía storyboard jams para desestresarse Verás, por lo que tengo entendido Hacer un storyboard jam es básicamente lo mismo que hacer un storyboard Solo que el animador crea una escena para que el otro la continúe Regularmente las historias de estos no tienen mucha secuencia Hay varias cosas sin sentido Y lo más importante Pueden ser muy impredecibles Ya que el punto de hacer esto es el de desestresarte Regularmente se dibujan cosas para liberar frustraciones o romper bloqueos Cosas que ni de pedo serían admitidas en una caricatura para Nickelodeon El director de la serie vio el boceto Y menciona que el mismo agregó de sus propias ideas Para hacer el episodio más fuerte de la caricatura de los Rook Rats Se dice que un ejecutivo de Nickelodeon miró el trabajo Como si se tratara de un episodio oficial Y al ver los dibujos confiscó todo el jam y nunca más se volvió a ver Hasta la fecha solo se puede encontrar en internet un panel con 8 cuadros Pero en repetidas ocasiones se habló de un episodio O sea, se desconocen cuantos paneles más formaban el capítulo Pero puedes dar por un hecho que lo que tenemos disponible No es nada comparación de lo que Nickelodeon está ocultando Se trataba de un bloque transmitido en China entre 2005 y 2007 Por la cadena SMG en la cual era transmitido dos veces al día Este bloque transmitía series clásicas de Nickelodeon Como Los Padrinos Mágicos, Kenanike, Las Pistas de Blue, Obi, Chalkson y más También transmitió un show exclusivo de este bloque llamado Ha Ha Nick Weekend Play Tengo entendido que se hizo bastante publicidad para anunciar los shows dentro del bloque Desde imágenes para su sitio web hasta comerciales para televisión Debido a la escasez de grabaciones de televisión en China No existe ningún video del bloque disponible en línea Lo único que comprueba la existencia de este bloque Son unas capturas de pantalla y un registro en su sitio web en el Wayback Machine Parecer un simple bloque perdido Pero la verdad es que se trata además del bloque de comerciales Y algunos episodios de la serie transmitidos con el doblaje de ese país Pero en general, lo más importante y lo que tenemos que considerar Es que ninguno de los bloques está disponible Teniendo en cuenta que se transmitió todos los días de 2005 a 2007 ¡Adiós! Su bella voz y sus hermosas Muchísimas gracias por ver el video hasta el final Si te gustó lo que viste o lo que escuchaste Te agradecería que dejes un me gusta Si crees que lo vale una suscripción no estaría de más Y si prendes la campanita la neta es que me harías bien pinche feliz Prendela Por favor Un agradecimiento especial a En caso de que no lo sepas Ellos son los miembros del canal Recuerda que tú también puedes convertirte en miembro Y recibir un saludo desde 9 pinches pesos De nuevo, muchísimas gracias por ver el video hasta el final Te dejo con unas recomendaciones Y nos vemos la siguiente semana con el segundo video del especial de Halloween Ya sé que esta madre no tuvo que ver con nadie a terror Pero igual estuvo chido, ¿a poco no? Bueno, es todo Te amo Bye